Acá estamos reclamando, nos unimos en reclamo, en repudio a este accionar de abuso de este médico que viene de larga data, viene de hace años, que el Ministerio creemos y sabemos que lo viene cubriendo porque nunca se accionó. Esto es para que se acerquen varias víctimas más. Sabemos de que hoy día son 10, 12 que hemos acompañado a hacer la denuncia y este es el primer paso que vamos a dar. La semana que viene vamos a dar otro paso más en el Ministerio porque no debe de haber más abusadores. No debemos tener en la salud pública quienes deben curarnos que estén abusando de nosotras. Y acá hay muchas más que tienen medos de hablar. Esa niña por un mes hacía que no podía comer, que no estaba yendo a la escuela y no sabíamos por qué era. Y ahí supimos, nos dimos cuenta, luego de todo esto, que era porque estaba callando esto terrible. Soy una de las víctimas de este médico, que estaba embarazada en su momento. Y bueno, como dice Maru, invitamos a las demás chicas que hablen, que se animen, que no estamos solas, que ya no estamos como antes, que no teníamos el apoyo de nadie. Porque hoy en día lo tenemos y no estamos solas. Entonces yo invito, si estabas embarazada, si no estabas embarazada, si sos menor, si no sos menor, habla, habla, porque esto no puede quedar así.